Hola, ¿qué tal mis amigos de Quiz de Sports? Gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, atentos ahí en la sintonía a lo que publiquemos, a nuestros contenidos. Eso es totalmente invaluable y el agradecimiento permanente para todos ustedes. Bueno, creo que creo que no está además decir lo del tema de Iber Caicedo que ya está prácticamente resuelto por lo que se conoce extraoficialmente, que el asunto se mantuvo hasta el final en el tira y afloje, en el tira de Vancouver y en el no afloje del Junior o viceversa, o en el no afloje del Vancouver y en el tira del Junior para que le autorizaran una prórroga del contrato, de la sesión, bajo la condición, bajo la modalidad del préstamo, con opción de compra. Eso pues todo apunta a que no se pudo dar. Y bueno, creo que la gente, los seguidores del Junior, la hinchada del equipo barranquero, tendrá que resignarse a no poder contar con él para el próximo semestre, salvo que ocurra algo extraordinario en las próximas horas. Ese tipo de cosas que pasan a veces en el ambiente del fútbol, cuando de repente se toma una decisión y se cambia lo que se había dicho inicialmente, eso es pues digamos que la hinchada espera eso, pero allá a la interna entendemos por lo que se conoce extraoficialmente reitero que ya no hay, no hay mucho por hacer. Pero bueno, el tema de este video no es, ni mucho menos, seguir lloviendo sobremojado en el tema Caicedo, que creemos que va a terminar como se suponía, como estaba prácticamente presupuestado. El tema de este contenido es otro, es una oferta que ha hecho Junior, una, digamos, una puesta en exhibición de un jugador a ver si otro club grande del fútbol colombiano se decide a contratarlo. Un jugador de las filas del equipo y que se ha, digamos, destacado en el último campeonato tenido por el cuadro barranquillero. Antes de hablar del personaje, les quiero invitar a que se suscriban a nuestra familia, que hagan parte. Amigos de Quit Sports, ahí estamos creciendo, es la cifra, 69.040, faltan 960 integrantes de la familia para cumplir esa meta inicial, inicial en este tramo del año, a las puertas de cumplir dos años con ustedes, que es el propósito que nos hemos planteado. Obviamente para diciembre, para fin de año habrá otro interés, ojalá con muy buenas noticias para ustedes. Suscríbanse a Quit Sports, usted va a ir rapidito a la página principal de su cuenta, a su canal de YouTube, y sin ningún tipo de inconveniente se puede suscribir. Bueno, sin más preámbulos, Junior ha llamado al equipo de los millonarios de Bogotá y le ha hecho saber que tiene a disposición en caso de que llegue a interesarle al jugador Omer Martínez. Omer Martínez ha sido ofrecido por Junior al cuadro de la capital de la República, que ha contratado a Radamel Falcao García y que todo apunta, quiere hacer una campaña significativa para el segundo campeonato de este año. Es decir, si esta posibilidad se llegara a dar, pues obviamente Omer sería compañero del Tigre en el cuadro capitalino. ¿Por qué se da la opción? ¿Por qué es posible que Omer llegue? Bueno, simplemente Millos ha, digamos, ha publicado su interés de buscarle salida a Larry Vázquez, que también tiene pasado con el cuadro barranquillero. Y ante esa eventual posibilidad, pues los dirigentes, especialmente el empresario de Omer Martínez, ha dicho, señores, acá tenemos a Omer, está intentando una salida del equipo Junior de Barranquilla. Y bueno, sería un buen reemplazo para Larry Vázquez, ustedes saben, pues ya que la muestra que dio Larry y la muestra que puede dar Omer Martínez provenientes ambos del cuadro tiburón. Eso lo dice uno, pues, entre comillas, ¿no? Eso es un, digamos que es un juego de palabras. El hecho es que lo de Omer Martínez, primero que todo, pues pensamos que no recala mucho, por lo menos la sensación que dejó en la reacción que hubo de algunos colegas, es que no marca mayor diferencia, no marca mayor diferencia. Inclusive, Antonio Casale ha dicho que él prefiere a Larry Vázquez, ante una, a un planteamiento del colega Guillermo Guillo Arango, sobre el nombre de Omer Martínez, como nuevo portador, o posible nuevo portador de la camiseta azul del equipo embajador del ballet azul. Algunos le dicen la gallina azul, bueno, como sea. El hecho es que Omer ha sido puesto en bandeja ante los señores de Millonarios. Miren, señores, aquí está Omer Martínez, es un buen jugador, ha estado en convocatorias a Selección Colombia, tiene características como defensor central, como, como pivote, o como volante central, también puede ser interior, en fin, es un jugador que tiene una buena proyección ofensiva, es un jugador que tiene buen, buen pase filtrado, en fin, eso está puesto, obviamente, igual, creo que, pues, la, la dirigencia de Millonarios debe tener claramente identificado lo que es Omer Martínez. Omer tiene un inconveniente, comillas, un inconveniente en caso de que esta posibilidad llegara a interesarle a los señores de los Millonarios, y es que tiene contrato hasta el 31 de diciembre del próximo año, es decir, le queda año y medio de contrato con Junior. Obviamente, Millonarios lo recibiría en caso de admitirlo en condición de préstamo, pero con Omer pasa, seguramente, lo que ocurre con otros jugadores que están en el equipo de Barranquilla y que tocan las puertas, toc, toc, a ver si le abonen. El hecho es que los costos son los que complican, y vuelve a aparecer nuevamente, esto es una suposición mía, una suposición nuestra, aparece en el ambiente que hay, bueno, pero nosotros le pagamos tanto de sueldo, pero usted le paga el resto. Y la opción, el préstamo, pues, obviamente, también tiene un valor. Así pues, que creemos que el asunto va a ser complicado, pero no es imposible, no es imposible. Millos estaba interesado en un volante uruguayo del que no se tienen mayores referencias en este momento, pero Omer puede, de pronto, en los gustos de Gamero, recalar por allá, sobre todo, pues, porque, caramba, en Barranquilla hay una animadversión hacia Omer Martínez. Yo creo que Omer definitivamente no es, ni mucho menos, el poseedor de los elogios, de los halagos, de la hinchada, del tribunero, del hincha que va al estadio, pero tampoco de esos que escriben en las redes sociales, que son bastante fuertes con el hombre. De hecho, acá hemos leído los comentarios de algunos amigos que después de algunos partidos en los que Omer pudo haber cometido un error o de pronto entró y no marcó diferencia, realmente los calificativos no son favorables. Y eso que acá, pues, uno lee a personas, mayormente a personas decentes, algunos que de pronto pasan a raya, obviamente esos comentarios no van a ser publicados. Y ese tipo de ambiente, pues, parece que, parece que no, ha creado una prevención hacia el futbolista y hacia su familia, la poca simpatía que despierta en un sector del hinchada. Eso, pues, yo creo que, como a cualquier ser humano, los futbolistas esencialmente son personas como usted y como yo. Y por el hecho de ser jugadores y de saltar a la cancha y de ver la tribuna llena o vacía, eso no los convierte en seres extraterrenales o personas especiales. No, son seres humanos que reciben toda esa descarga que les viene encima, sobre todo si hace parte de ese grupo de jugadores que, por una u otra razón, no tienen el favor del público. Al que el público rechifla, si se equivoca, no lo aplauden si acierta, tampoco reconocen si es figura de un partido. En fin, el tema está ahí sobre la mesa. Lo ha hecho Junior este ofrecimiento para un jugador en el que, pues, realmente en este instante no están puestas mayores expectativas sobre su evolución. Es decir, que Omer llegue a adquirir una dimensión especial y que se convierta en un titular indiscutido y que todo el mundo, pues, aclame a Omer y la tribuna lo convierte en un ídolo. Realmente eso no va a pasar. Y si el jugador tiene la decisión tomada, pues, evidentemente los directivos tendrán que hacer los pasos necesarios y suficientes para darle camino para que se abra hacia otros ambientes en los cuales se sienta más cómodo. Cuando una persona no quiere estar en un lugar, definitivamente es muy difícil atajarla o que por lo menos se contente. Y realmente de parte de la tribuna virtual y la tribuna que va al Metropolitano, realmente vemos poca intención de apoyar a Omer Martínez, que es un talento criollo. Y después dicen muchos, ah, pero ¿por qué no apoyan al talento local? ¿Por qué no sacan a los pelados de la cantera? No me estoy metiendo con nadie. Ustedes saben que hay muchos amigos que dicen eso. Tanto en este como en otro medio. En charlas coloquiales, en charlas de, en los corrillos deportivos. Ah, pero es que Junior no apoya a los pelados de la cantera. Bueno, ahí hay unas muestras que a veces apuntan en casos específicos. En casos específicos, acuérdense de Daniel Moreno, por ejemplo, acuérdense de, caramba, Luis Carlos Ruiz, por ejemplo. En el caso de Alex Comas. En fin, jugadores que no cayeron en gracia a la hinchada. Esperemos a ver qué pasa con Omer Martínez, esperemos a ver qué pasa con el caso de Caicedo. Hay nombres que se están barajando. Todo esto entra, pues, en el plano de, del rumor y la expectativa, más allá de que efectivamente hay jugadores que puedan interesar al cuerpo técnico y que la directiva pueda entrar a manejar. Amigos, aquí está nuevamente la tarjeta lacrada de presentación especial para todos ustedes, los que están en sintonía y aún no hagan parte de la familia. Los estamos invitando a que vengan y se vinculen a este grupo ya de casi 70 mil integrantes de Quit Esports. Y bueno, nos reencontramos pronto. Un abrazo para todos. Chao. Quit Esports E Gracias por ver el video.